¿Qué es la información individualizada de cada caso de muerte por violencia de género? Es decir, no decir lo que no hay que hacer, sino lo que sí hay que hacer. Que esa campaña se convierta en un modelo, que la gente se sienta identificada con una persona que hace bien las cosas, no con la que lo hace mal.